Saludos amigos del canal y Chess Hoy vamos a ver la sexta partida del match en el Speed Chess Championship 2020 Entre Fabiano Caruana, número 2 del mundo en el Elo FIDE Partidas clásicas Contra el bien maestro polaco Jan Krzysztof Duda Y pues estos son los octavos de final Hay tres porciones, así funciona el formato de este torneo Hay partidas de 5 minutos más un segundo de incremento Una hora y media es esta porción, es lo que dura Una hora de partidas de 3 minutos más un segundo de incremento Y media hora de partidas bala, un minuto más un segundo de incremento Así que quien gane más partidas en estos tres lapsos de tiempo Pues pasa la siguiente ronda Y vamos a ver que pasó, las blancas las lleva Caruana Las negras las lleva el gran maestro polaco Duda Mr. Question Y pues abre con E4 aquí Caruana C5 ya tenemos una Siciliana ahí Caballo F3 D6 que ya evita el E5 para poder desarrollar tu caballo por F6 D4 aquí de Caruana que ya abre con la Siciliana abierta No sé, por D4 caballo por y caballo F6 Te están tocando el peón en E4 Caballo C3 simplemente lo defiendes Y E6 que ya evita cualquier salto de alguna pieza blanca a la casilla B5 Tanto el alfil o cualquiera de los caballos Y H4 aquí ya tenemos la influencia de Alpha 0 sobre el juego de los jugadores de élite Ya empezamos a ver esos lanzamientos del peón de H hasta la garganta Si se puede E5 aquí de duda a duda juega en el centro Ganan tiempo tocando el caballo y pues este tiempo le va a servir para poder En siguiente desarrollar su alfil por E7 Caballo B3 aquí de Caruana Y alfil E6 vemos que controla la casilla C4 Evita el alfil C4 de Caruana que es típico en estas posiciones Y pues lucha por el control de la casilla D5 Que es el agujero principal en la Siciliana Neidorf Y pues también quizás jugar incluso ya D5 para liberarse con negras en algún momento Pudiera ser interesante F4 aquí la amenaza es F5 Y tratar de quitar ese alfil de la mejor diagonal en la que lo puede poner el negro Y pues ganaría control sobre la casilla D5 Eso explica el E por F4 prácticamente ya forzado Porque tenía que evitar ese F5 de alguna forma Alfil por Y vemos que aquí decide desarrollar su caballo por C6 Jean-Christophe Duda y no por D7 Porque desde C6 vemos que controla la casilla D4 Al comer en F4 el control sobre la casilla D4 pues se reduce bastante Y es la forma en que evita ese caballo D4 Que tras caballo D4 igual y te comen en E6 Y pues no quieres jugar con esa estructura Estaría un poco molesto ahí ese caballo D4 Dama D2 que ya prepara el enroque largo Y aquí D5 vemos que es la jugada liberadora en la siciliana Si puedes hacer D5 sin dejarte ningún tipo de concesión Alguna táctica o jugadas de ese tipo Pues es una buena jugada generalmente Este D5 en la siciliana Enroque largo vemos que ya hay presión contra la dama Con rayos X la torre en D1 ya la está mirando Y aquí le mete alfil B4 La amenaza ya es caballo por E4 Explotando la clavada del alfil M4 Dame E3 ya se quita de la clavada Y aquí le mete D4 Forzando prácticamente ya este caballo por Y aquí alfil C5 Una muy buena jugada de Duda Que ya pues ahora sí que Le clava ese caballo en D4 Y se la pone bastante difícil Para Caruana Jugar aquí Quizás Caballo por E6 no es posible Porque te meten alfil por Alfil por Y aquí de acuerdo a los módulos La mejor jugada pues es dama por D1 Caballo por y F por E6 Y pues quedas con calidad de más Porque tras Este alfil por E3 Si tú dices Bueno voy a mantener la dama Vamos a ver qué pasa Voy a meter un dama 5 aquí Si metes dama 5 Te metes en caballo por G7 Jaque Hay que quitar el rey Quizás F8 Para tocar el Caballito en G7 Caballo F5 Que ya prepara el alfil H6 Jaque Hay caballo de 6 En algún momento Para tocar en F7 Tocar en B7 Y vemos que la dama en A5 Pues prácticamente está casada No cumple ningún rol No puedes ir en ninguna parte Y pues La dominación de Toda la actividad de las piezas blancas Es bastante potente H5 Sería un ejemplo de una jugada Para por lo menos evitar Ese alfil H6 Bastante molesto Y pues alfil C4 Y vemos que La entrada con caballo de 6 Pues es bastante potente Y otra vez Digo la dama en A5 No hace prácticamente nada Igualmente de acuerdo a los módulos Pues la mejor jugada Para Caruana Era ya hacer este caballo por E6 Y sacrificar La calidad ¿No? En esta línea Que les muestro aquí Y esta posición Con calidad de más Ya era la mejor jugada Que El blanco podía hacer En esta posición Ya estaban en una posición Un tanto inferior Aunque La pareja de alfiles Contra la pareja de caballos Pues todavía tiene algo de posibilidad Y además No es calidad limpia Además Es calidad de un peón Por Por Ahora sí que Pues el material entregado ¿No? Así que Aquí se equivoca Caruana Con este caballo C2 Dama B6 Que ya prepara El torre D8 Para meter Más presión Contra el Caballo en D4 Rey B1 Jugada estándar Aquí en La Cuando te enrocas largo Y además Pues alfil por A2 Quizás Pudiera haber sido Una jugada En algún movimiento Caballo G4 Ya le mete Presión Contra la dama La toca Y además Caballo F2 En algún momento Puede ser Una idea Y vemos que la dama Pues tiene que Tiene un trabajo que hacer ¿No? Defendiendo el Caballo en D4 Dama C3 Se quita ahí Y torre D8 Vemos que ya Este caballo está clavado Así que no lo puedes quitar Si lo quitas Te comen en D1 Con hack Caballo F2 Está en el aire también Y pues aquí Caruana ya La desesperada Se cayó por E6 Y se deja ese torre Por D1 Pues no le quedaba Bastantes opciones ¿No? Alfil C1 Hay que taparse Y aquí le mete F por E6 Dama por Pero no pasa nada Simplemente metes Torre F8 Hay presión Contra el alfil En F1 Y aunque Es verdad Que te comen En G4 Alfil A3 Es una jugada Potentísima La amenaza La amenaza es Dama por B2 Mate Por la clavada Del alfil Supongamos que El blanco Hace una estupidez Como caballo C3 Pues Dama por B2 Es mate Cañonazo ahí Así que Tras alfil A3 Pues Caruana no se va a dejar El mate Le mete Dama por E6 Jaque Y hace ya Lo que puede Luchando Rey D8 Y Tras B3 Pues le mete Este bombazo Toma Dama D4 Tomala Si comes en D4 Pues Torre por C1 Es un bombazo Este Dama D4 Jugadón de De Jean Christophe Duda Que le mete a Caruana Y pues No se si haces una jugada Del estilo como C3 Pues te meten Jaque Rey C1 Jaque Caballo por Dama por C3 Y a la siguiente Pues va a ser mate Ya Y pues tras Dama D4 Jugadón de Duda Me quito el sombrero Aunque no traiga Pues se rinde ya Ahí Fabiano Caruana Y Al final Terminó Ganando el match Jean Christophe Duda Con un sorprendente Score De 17 a 9 Lo Le metió una paliza Prácticamente La verdad Ahora si A Caruana A pesar de que habían empezado 4-1 En favor de Caruana Y pues bueno Eso ha sido todo amigos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Hasta la próxima